Sobre el fatal accidente de autobús en Pontevedra avanza la investigación. Está previsto que entre hoy y mañana se tome declaración al conductor, mientras la única pareja superviviente continúa recuperándose. Testimonios que se van a unir a la información que aporte el tacógrafo y a la reconstrucción que se hizo este miércoles sobre la zona con drones, un láser y pruebas de frenado. Los especialistas están evaluando la peligrosidad de ese tramo. Son miembros del equipo de reconstrucción de accidentes. Toman muestras sobre el terreno, fotografían y escanean. Incluso utilizan un dron para representar el escenario en 3D. Se hace una comparación con un autobús en las mismas condiciones en las que viajaba el día del siniestro. Aquí les vemos ya en laboratorio analizando el atropello de un ciclista. Lo mismo van a hacer en Cerdedo. De este amasijo de hierros van a extraer toda la información posible. Que es el tacógrafo y todos los aparatos tanto de ABS como GPS del autobús. A eso le añadirán los factores externos como la lluvia del momento del siniestro y una carretera en curva y con un bache en medio. Vamos a una temporada que se producen bastantes accidentes. En septiembre los alcaldes habían reclamado que se catalogara este tramo de la Nacional 541 como punto negro y se acometiera una reparación urgente. La carretera necesita una mejora integral en muchos sitios. Han tenido que morir siete personas para que posiblemente se acometan las obras.